Enemio MOAB incoming Hola a todos chavales, aquí de LQMC trayendoos el segundo punto de bomba Hawken Summit Este sería para la bomba A Y la bomba la tenemos que colocar donde vais a ver ahora Aquí en el medio pero alejado, lo más alejado posible de la bomba Y vamos otra vez para atrás Y ahora tenéis que fijaros que os colocáis bien en la punta de la sombra esta que hay en el suelo Os colocáis en la punta Y bueno, le tendrías que matar Un saludo Y la pena Tecnic Y ya Y ya Y ya Y ya Y esta Y ya